La iguana En las actuales provincias de Neuquén y el sudoeste de Mendoza, vivía el pueblo originario de los araucanos, uno de los grupos indígenas de mayor desarrollo cultural de nuestro país. Ellos nunca aceptaron el nombre de araucanos que los conquistadores españoles les pusieron. Se identificaban con el nombre de mapuches con el que ellos mismos se bautizaron y que significa gente de la tierra. El caso es que cuenta una antigua leyenda que una hermosa princesa llamada Upulki, hija de un cacique, provocaba la admiración y el amor de todos, especialmente de los jóvenes de la tribu, por su sorprendente belleza. Hasta los animales se quedaban quietos al verla pasar y ella misma se contemplaba fascinada en el espejo de agua. Pero no todo era bello en Upulki. Debajo de esa superficial hermosura se escondía una joven vanidosa, burlona y despreciativa que ignoraba los requerimientos amorosos de todo aquel que se acercara a declararle su amor. El hijo del hechicero de la tribu, un muchacho fuerte, muy noble y valiente, pero un poco feo, se había enamorado profundamente de la princesa y a pesar de que su padre le aconsejó que no se acercara a Upulki, Vitimawilt, que así se llamaba, no le hizo caso y siguió pensando en una gran boda con ella y una vida feliz con muchos hijos. Un día, guiado por el gran amor que sentía por la princesa, la siguió hasta el río donde ella estaba paseando con sus doncellas. Se le acercó dulcemente y le hizo conocer sus sentimientos. Upulki, al escucharlo, se rió burlonamente, lo despreció y lo humilló sin ninguna piedad destacando su fialdad. Triste, avergonzado y desencantado, Vitimawilt huyó del lugar y desde ese día se convirtió en otra persona. Caminaba desolado por el bosque, mirando siempre a la distancia, sin prestar atención a nada, hasta que decidió partir y nunca más se lo vio por la tribu. La princesa, mientras tanto, sin preocuparse por nada, continuaba su vida vacía de buenos sentimientos y despreciaba a cuánto joven araucano le solicitaba matrimonio. Cierta vez, mientras ella se jactaba ante sus doncellas de los desprecios que hacía burlándose de todos sus pretendientes, apareció el hechicero de la tribu, transfigurado de dolor y con voz ronca, pero firme y potente, le dijo, Upulki, hasta hoy siempre conociste a Lagos y las bondades de la vida por tu condición de princesa y por tu gran belleza, pero a partir de hoy conjuro a las fuerzas del cielo y de la tierra pidiéndoles que te conviertas en un ser feo y te arrastres para moverte recibiendo el desprecio de todos. La princesa, al oír estas palabras, quiso huir, pero no pudo porque su cuerpo poco a poco se fue cubriendo de duras escamas y cambiando de forma. Comenzó a arrastrarse y a convertirse en un torpe y feo reptil. De esta forma, cuentan los araucanos la aparición sobre la tierra de la iguana. Según la leyenda, este animal, bajo su feo aspecto, esconde el arrepentimiento y la pena por su anterior frivolidad y maldad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!